Hola, hola, hola. Nos reunimos en este histórico día para realizar el acta de entrega de terreno del proyecto Normalización y Ampliación Edificio Municipal de San Carlos, obra financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional asignado por el Gobierno Regional del Vivo Vivo. La obra contempla la construcción de un edificio de siete pisos con una altura máxima de 26,93 metros, el que se ubicará en la esquina de las calles Vicuña Maquena con Maipú. Iniciando esta ceremonia, procederemos a cantar nuestro himno nacional. La empresa encargada de la construcción es Ingetal Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima, quien se adjudicó las obras a través de un proceso de licitación pública que fue validado por el Gobierno Regional y refrendado por el Honorable Consejo Municipal a petición del señor Alcalde. El coto del proyecto asciende a la suma de 4.014 millones de pesos repartidos en 3.730 millones para obras civiles y 284 millones para equipamiento. Una vez realizada la entrega del terreno, la empresa constructora contará con un plazo de 540 días para culminar las obras. Interviene en el uso de la palabra a continuación nuestro alcalde comunal, don Hugo Naín Yebríe Aspura. La verdad es que este es un día histórico, por lo menos así lo entiendo yo y creo que todo nuestro Consejo Municipal no es menor que en este lugar, después de mucho, luchar para que en estos 5 años que estoy a cargo del municipio y con dos consejos, el anterior por supuesto del otro periodo y el actual, donde se renovaron tres concejales, se haya determinado iniciar el proceso de enviar cuatro cajas que estaban arrumbadas con una inversión que se había hecho anteriormente con una empresa externa de un proyecto que tuviera la solución de algo tan pedido por la comunidad durante, yo diría, 50 años, de que la Municipalidad de San Carlos, respetando con dignidad a los usuarios que son nuestros necesitados en servicios de salud, administrativamente, de obras, de directos o servicios sociales, de también OPD, OMEJ y tantas otras instancias que tenemos para atender a nuestra gente donde estamos mínimo representando a una comunidad de 52.000 habitantes y también donde tenemos alrededor 1.800 funcionarios que están repartidos en las escuelas, en los establecimientos de salud, pero también están repartidos acá, en lo que nombré que son los estamentos municipales, directos jurídicos y muchos más. Por lo tanto, arrendar 12 edificios, tener que mandar unas personas por allá casi en el barrio Barralito, otros por acá al frente, otros en la calle Serrano, otros en la calle Chacabuco, otros por allá en Joaquín del Pino, y así diversificar nuestros quehaceres en vez de tenerlos consolidados tanto en la llegada y salida de nuestros funcionarios, en la presencia permanente, en la coordinación integral que deben tener nuestros ejecutivos y no que uno sepa de que salió el subsidio que hoy día está dando vuelta ya desde el mes de febrero que se anunció el decreto supremo de la vigencia primaria del 4 de marzo y ahora del 10 de marzo hasta el 10 de abril y nos encontramos con funcionarios nuestros que no tienen idea y que no se dan cuenta porque no hay una información que se lea en los corredos o que se lea de otra manera a pesar de los sistemas multidimensionados para este efecto y en que la por fin, la negligencia predominan para tener entonces un desarrollo efectivo, conveniente y apropiado a nuestra comunidad. Sueño con tener este edificio y con poder mejorar la atención que se debe a la comunidad porque nos podemos desconocer y si hacemos una encuesta, me lo van a corroborar todos los de esta comunidad y tal vez los muchos de Chile de que la atención que nosotros prestamos tiene una deficiencia que tiene que superarse lo antes posible y que si bien es cierto necesita este edificio, podría haber sido mejorada también con la voluntad humana y con algunos más preocupados de las noticias que se emanan en el Facebook, que se emanan en todos lados y que no tienen la voluntad de conocer. Cuando salió el subsidio habitacional anterior de junio después de julio, de agosto y septiembre de clase media, no había ni siquiera un díptico y no sabían lo que era ingreso neto y no sabían ni siquiera lo que eran los tramos para que esa gente postulara. Por lo tanto, yo quiero señalar de que aparte de este edificio, indudablemente que el mejoramiento del elemento humano en la convicción de que tienen que ser más profesionales cuando revisamos una beca de un alumno y no sabemos ver que el ingreso y el egreso que la persona tiene, que son la plata que recibe y la plata que gasta, dan la vulnerabilidad y dan el primer peldaño de una escalera de los más pobres. El que está más abajo es el primer peldaño y es el que tiene que recibirlo. Y me tienen a mí revisando más de 800 fichas encontrando errores tan garrafales como que un alumno que se va a Concepción no tenga un lugar de alojamiento considerado como que no tenga alimentación o no tenga movilización. Y cuando eso sucede, y yo estoy aquí, no estoy al frente, cuando los de frente se vienen a donde mí y todos los días les reviso en vez de poder revisar de una manera más directa, entonces tengo ese sueño tremendo de mi día en que podré resolver mejor y tendré más cuidado y control y responderé con más eficiencia a la necesidad de esa comunidad. Y cuando los tránsitos de San Carlos a través de los últimos tres años que se ha sobrecargado enormemente en la cantidad de vehículos bien por un lado porque tenemos más desarrollo tenemos más gente que puede tener capacidades de ahorro y de inversión bien por otro lado porque tenemos más ingresos por permisos municipales pero mal si nosotros no cambiamos los tránsitos no ampliamos las calles no hacemos proyectos no nos direccionamos hacia donde tenemos que hacerlo y donde está la dirección del tránsito allá al frente y nunca tenemos un contacto porque jamás vienen, se comunican ni traen planes potenciales de mejoramiento entonces yo salgo en la tele en los diarios que estoy haciendo pura estupidez y después se dan cuenta que las 48 modificaciones que hemos hecho en el tránsito de San Carlos eran inminentes y necesarias y han dado la solución para que hasta ahora podamos todavía transitar con los vehículos que han llegado y con las calles carreteras o carreteras que nos permitan tener un acceso a la ciudad y una salida de la ciudad por lo tanto creo que una de las cosas fundamentales que nos dieron el CAE o la rentabilidad social de este edificio fue el que pudiéramos tener una mejor atención y pudiéramos concentrarlo independientemente del ahorro que también significa mensual de 5 a 6 millones de pesos 60 a 70 millones anuales en arriendos de edificios como lo estamos haciendo hasta hoy día queridas amigas y amigos así como hoy día tenemos un mejor hospital que quiero saludar cariñoso y afectuosamente a su director y tenemos una preocupación de que esa torre no solo sea un edificio también tenemos una preocupación los alcaldes también el gobierno presente que ya lo dijo y también el gobierno anterior que lo comenzó fuertemente de que también haya profesionales de que también haya servicios que también haya integración que también haya equipos que se necesitan como médico especializado escáner y otras cosas por las cuales también voy a pedir un aplauso porque sé que se están informando gracias edificio es un concepto edificio es un monstruo de cemento vidrios y belleza y edificio es la destinación de un algo necesario para el ser humano que necesita desarrollar su trabajo y que necesita también ser atendido y eso se llama hoy día edificio municipal nuevo que lo vamos a tener aquí si los quiere que está cumplida la licitación legalmente que está aprobada por la Conchaloría que están aprobados los recursos con 304 millones que faltaron a última hora y que el intendente me los colocó en dos días y que pudimos cerrar la licitación y pudimos con ello concretar nuestro sueño y terminar con 4.014 millones a disposición para que esto sea realmente el éxito de una construcción que tiene una empresa solvente responsable que hemos calificado y que tiene detrás a una organización llamada municipio de San Carlos que se preocupará y controlará y además tendrá un inspector externo que supervise controles que esta obra se haga con la efectividad y con la calidad y con el plazo que corresponde excepto que hayan algunas situaciones que tenemos que considerar cuando así sean pero que así también se le dé cumplimiento a este gran sueño así como se ha dado cumplimiento comparativamente y lo digo porque es la misma empresa y nos da la confianza del caso Ingetal que terminó esa torre maravillosamente construida de este hospital de San Carlos queridos amigos y amigas muchas gracias que Dios los bendiga y que este sueño continúe siendo la realidad que nos vive quizás agregar que el hospital que está acreditado en este momento y por lo tanto que nos sentimos tremendo que está representada aquí por Jardín quien ha venido a ver en una perspectiva que va a ser el futuro edificio que nos va a cobijar a todas las personas acá en la ciudad de San Carlos el diseño arquitectónico del edificio es de autoría del arquitecto Mercedes Fernández Osadell de la ciudad de Concepción desde el punto de vista estructural el proyecto realizado por el ingeniero civil Ricardo Aranda Quintana quien trabajó por encargo del arquitecto Mercedes Fernández cumple con todas las normativas aplicables en esta materia contando con informes favorables del revisor independiente de estructuras don Mario Rivero González en un ranchito totora de fajitas arregulados con un blanco enrejadito tu carne muy perfumado aquí tengo a mi embeleso una linda muchachita que cuando le pido un beso se pone coloradita como una flor que nace en la primavera un puntito en la entregarera que ya está somando esos ojos de vivir ¡Venga! el nuevo edificio el nuevo edificio tendrá dos ascensores de 8,50 metros cuadrados cada uno con una capacidad de soporte de 10 pasajeros en cada uno de ellos en el séptimo piso el proyecto contempla una sala casino multiuso de 66 metros cuadrados junto a otros dos recintos de 15 metros cuadrados destinados a salas de reuniones el actual edificio municipal será remodelado y ampliado para dar cabida a los servicios del juzgado de policía local salón de sesiones del consejo municipal y otras dependencias complementarias en representación de la empresa Ingetal hace uso de la palabra don Hardy Pineda Cortés en nombre de mi representada doy los sinceros agradecimientos por invitarnos a participar de este maravilloso proyecto para vuestra comuna ya comuna en la cual hemos escrito parte de nuestra historia como empresa de más de ya 30 años dispondremos de toda nuestra experiencia de todos nuestros equipos de trabajo de todos los recursos necesarios para llevar adelante de acuerdo a lo contratado este maravilloso edificio y procuraremos que estén felices cuando sea el evento de la inauguración nos vamos a comprometer a eso aquí delante a todos los presentes muchas gracias 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 a la iniciativa enérgica y decidida del actual alcalde don Hugo Nayib Brías Fura quien asignó a los profesionales Jaime Vera Landaira y Alex Molina Araya todo el proceso de gestión del proyecto ante el Ministerio de Desarrollo Social el cual una vez lograda la aprobación técnica ORS requirió de una gran gestión política que fue realizada personalmente por el alcalde quien logró la obtención de los recursos por parte del gobierno regional vaya a ser feliz si es peligro el adorarte vaya a ser feliz si es reglito el adorarte va oh que quiero soy el primero vaya a que muere que muere por ser tu amante vaya a mandarme caramba me mandas que te olvide como si fuera una cosa que se pudiera me mandas que te olvide caramba como si fuera caramba y que se pude existir amor variable andas y a otros caramba y a mi de poder siempre a lo que a la firma de la respectiva acta de entrega se invita a la inspectora técnica de obras Elga Contreras y a don Carlos Guzmán Uribe administrador del contrato de la firma Ingetal para la firma respectiva Bueno aquí estoy muy feliz yo creo que demasiado emocionado un sueño cuando alguien dijo una vez me vio pasar en un grupo grande ahí va el hueón del alcalde que cree que le van a dar un edificio de dos mil millones dijo en ese entorno no, no me dieron uno de dos mil me dieron uno de cuatro mil catorce millones como se lo merece mi comuna mi gente y estamos contentos y agradecidos del gobierno Sebastián Piñera del gobierno regional y todos los cores de todas las bancadas bueno y esperamos seguir y continuar con este gobierno también no es cierto en todas las conversaciones que hemos tenido ya con el intendente con don Rodrigo que hoy día estuvimos con él y nos saludamos cariñosamente y también en el día en que supo de su elección y también en el día que asumió de manera que creemos que la democracia tiene que primar el reconocimiento de las comunas por sus conductas sus esfuerzos sus proyectos y su forma de participar estamos tranquilos estamos confiados estamos felices y esperamos que este edificio lo tengamos en marzo del 2016 que es la fecha en laließ conocida y el 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 ¡Gracias!